Siga aquí tomándose otro trago, su ex novio con otra esta Los amigos tuvieron un estado que hoy de Ferra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en duda Porque sé que te voy a escribir cuando él se va Perdóname, no sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Aquí somos los dos Pero ella no Perdóname Te deje en la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace el niño daddy ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en que En qué Sigo aquí pensando en que En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Y en qué rico fue, en qué rico fue Ay, yo te inquiéle, mame ¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé Que prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby Te dejo en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Deseeme qué hace línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue ¿Por qué te sé? Te voy a aportar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Oh, 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 esto no es pa' que te enamores ¿Quieres perder? ¿No quieres relación? No te demore, prendo el Bugatti pa' que la calore Iluminati quiere que yo la devore Yeah, muétele duro pero en la pared La nena pide rápido, latigo, yo le llegué Pa' que nadie se entere, le caemos R.D. No somos los que vamos al camino en el J Yeah, yeah, yeah Eh, me voy a aportar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Yeah, yeah, yeah Me voy a aportar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Esto no es pa' que te enamores Quiere perrear, no quiere relaciones, amores Prende el bugatti pa' que la calore Iluminati quiere que yo la devore Esto es duro, pero en la pared La nena pide rápido, la digo, yo le llegué Pa' que nadie nos vea, le caemos al revés No somos los que vamos, el camino en el jet Esto es duro, pero en la pared La nena pide rápido, la digo, yo le llegué Pa' que nadie se entere, le caemos al revés No somos los que vamos, el camino en el jet Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime, ¿para qué? Ya no te presto atención Desde hace tiempo le puse punto final ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud La conozco ya Sabes qué hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde ya Ya cuento temprano mañana hay que estudiar Eh Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear Eh Tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh Pero en bajita Ella no es de frontear Ella es calladita Pero pa' el sexo de otra vida Yo sé marihuana y bebida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Once de la noche todavía no contesta Una en la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel I feel it Can you feel it tonight I feel the fire between you and I I mean it Don't you turn off the light So I don't wanna leave here ever No, she was like Damn Boy, I never took you for a one-night stand So don't make plans For nothing but me and a little romance Eh You and I Let's get your nights Maybe later we can turn down all the lights Keep them on With nothing on her My, my, my I was rolling up something with you Kicking back in the way that we do I got everything I need in this room Smoke clouds and a sense of perfume All my friends are in the club And they keep bringing my phone You ain't got nothing on you You ain't got nothing on you Mami, suelo acobardarme, pero hoy tomo alcohol Quiero comentarle que no sé qué pasó Desde que salimos por la tarde los dos A besarnos los dos Hasta hacer el amor Ahora tengo tu olor Ven a la habitación Lo que hacemos los dos No se baile 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 No se baile